Acudiendo al sentido solidario característico de los medellinenses, este sábado 28 de septiembre la Alcaldía desarrollará la Donatón Solidaria en Parques del Río. Así le decimos a la ciudadanía, arrímese y puede llevar alimentos no perecederos, puede llevar también donación en especie y puede llevar también recursos para que done. Y los recursos, ¿quién los recibe? La corporación presentes, no los recibe la Alcaldía. La Donatón hace parte de la estrategia Medellín Cero Hambre que busca impactar a 221 mil hogares con inseguridad alimentaria. La Donatón que va a pasar este sábado 28 de septiembre en Parques del Río busca recordarnos ese espíritu solidario y empático que tenemos como paisas, como sociedad en poder acompañar y cambiar las vidas de otras personas de Medellín. Los aportes serán recibidos por la corporación presentes desde las 9 de la mañana. Telemedellín con sus canales aliados Teleantioquia y Televid llevarán también hasta sus hogares los detalles de esta gran jornada de solidaridad. Telemedellín con sus canales aliados Telemedellín. Telemedellín con sus canales aliados Telemedellín. Telemedellín. Telemedellín con sus canales.